Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la niña fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será rara Baby ven acá, vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable, que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te has vuelto a mentir Quieres romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Y toda la niebla fue un ratito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie podía apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana se roja Oye qué linda te ve, cómo te luce esa sonrisa Los ojitos resaltan esa carita Porque en la vida Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero si podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Porque hasta el cielo vuelve azulito Hasta la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque mañana será bonito Porque el león solo era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu brillo Tu brillo, tu brillo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Dame tiempo Que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos Hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Diferente Otra vibra Otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me curo del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que hay sol Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito Y mañana será más bonito Salud, porque tengo a mis padres bien y a mis hermanitas también Hoy no estoy al cien, pero pronto se me quita Con cervecita y buena musiquita, los panas te visitan Se me van los males, aunque estar mal es normal, todo se vale Que no me falte la salud, ni pa' mí, ni pa' mi crón Y que me falte bien los instrumentales Ya con eso tengo, a veces ya no sé pa' dónde voy Pero no me olvido de dónde vengo Yo sé lo que soy, soy lo que seré Por eso es que la fe me tengo No necesito más, solo amor dame tiempo Yo me sano con tu compañía Esa paz que me das, en otro no la encuentro Por eso yo quiero de tus besos Yo no estoy en mi menor momento Pero yo me oro ya poquito Sí, hoy estoy down Pero yo sé que mañana será más bonito Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle bebé Estoy en el café pensándote otra vez Quiero pinchar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Cuando tú corres por la mía relajaste Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, bebé, no te hagas Bebé, no te hagas, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchos te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Períamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sé Esta noche, bebé, me traje la corta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Bebé, yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de estos pulas, motos full de gasolí Y mientras me pinta, esos climas llegan Con la guay y ti me dice percho Qué rico se lo metí esa noche Hangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, si no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres son Bebé, yo siento lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia, schoolhouse Negrarararabe, te vi bien Tando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cambie sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Que esa felicidad Que se cambie sonriendo Quiero verte feliz Mejor ya sea lo de mí Lo voy incondicional Como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama y ta gama y corazón partido Fono lleno de fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren Entre los 15 estoy siendo neto baby Nera rara rara vez Te vi bien Tando con aquel No lo sé No me va meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Me escucha al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando ¡Vamos! 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 ¡Vamos!